¡SALUDOS LOS CORACIONES! ¡SALUDOS LOS CORACIONES! ¡Yo soy el LOS COM! GAMER Vamos a empezar con novedades Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar Con el anuncio de Sony Donde sale Kratos, Donde sale Aloy, Donde sale Nathan Drake, Donde sale Atreus Y es sobre la Champion League, realmente se ve que Bueno, Sony gasta Bastante dinero en publicidad Claramente ya tiene un acuerdo Con la Champion Hace tiempo pero También Sony gasta mucho dinero En publicidad y claramente Vemos la marca Playstation En los eventos más importantes Y eso cuesta mucho dinero Pero el anuncio de TV le ha quedado muy bien Sobre la Champion League Con algunos de los personajes De Playstation Studios Pasamos ahora con Gary Bowser Se declara culpable Este era de Team Secutor Ya saben los primeros que Le pasaron la mano de Jack A Nintendo Switch Pues bien este Se declara culpable Y le pagaría 4.5 millones de dólares A Nintendo Y podría ir a prisión Por ejemplo Claramente porque empezó a vender Empezó a vender Lo que era un equipo De Team Secutor Había mucha gente Había mucha gente que lo compraba Y este tipo de cosas Pero cuando tú por ejemplo Vulneras una consola Y simplemente lo tiras Y es gratis Muy difícil Que te demanden Este tipo de cosas Porque tú no sacas Un beneficio Pero esta gente Se hizo millonaria A base del hackeo De Nintendo Switch Y por eso Tiene que pagar 4.5 millones De dólares Pero hay que ver Si eso Lo salvaría De la cárcel Y si Nintendo Aceptase Esa cantidad De dinero Porque seguramente Hizo mucho más De ahí Y Nintendo No se sentirá conforme Y seguramente Va a pedir más Pero veremos En qué termina esto Pasamos ahora Con Nintendo Que baja la producción Un 20% Por la escasez De semiconductores Por eso hemos visto Que no aparecen muchas Por ejemplo Nintendo Switch OLE O ya no ves Tan frecuente Consolas de Nintendo En las tiendas Y es porque Bueno Hay problemas Hoy en día De escasez De semiconductores Y esto dificulta La producción De Nintendo Switch Entonces que Nintendo Se ha visto afectada Y claramente No va a llegar A las expectativas Que tenía Porque si la producción Ha bajado Un 20% Te quiere decir Que claramente Venderá Mucho menos Portátiles Mucho menos Consolas Entonces al parecer Nintendo Tiene problemas Hay que ver Porque esto puede Agravarse aún más El próximo año Según lo que dice Intel Y según lo que dice También No la encargada De semiconductores Al parecer Vienen unos tiempos Difíciles Para los creadores De hardware Pasamos ahora Con un ex Programador De Nintendo Que muestra La demostración De Zelda Ocarina of Time De Nintendo 64 Con portales Por primera vez Sería el primer Videojuego Que utilizó Esto de los portales Ahí verá En pantalla Lo que es La imagen Es un cristal Inmediatamente Del cristal Pasa como A un laberinto Y en esos tiempos No había SSD Yo creo que Ni se imaginaba Haber SSD Para que usted Vea que esto De los portales Y este tipo De cosas Que hoy en día Te lo quiere vender Como la octava maravilla Y que el SSD Realmente Desde Nintendo 64 Ya se podía hacer Este tipo De portales Y este hombre Saca Esta demo Al parecer El videojuego Iba a utilizar Portales Para poder viajar De un tiempo A otro Sabemos Que al final Eligieron Quitar la espada Cuando tú Quita la espada Como que vuelves Ya sea Al presente O ya sea Al futuro Entonces Para que usted Vea que esto De los portales El SSD Es más humo Que otra cosa Pasamos ahora Con Darksiders 4 Supuestamente Podría ser Real Su director De arte Lo habría adelantado Bueno De momento No hay un 4 De momento Había un 3 Había uno Que era un Genesis Que es como Si fuese un diablo Entonces Yo pensé Que ya estaba Terminada O cerrada La saga Pero al parecer No Al parecer Falta El cuarto Jinete Bueno Yo pensé Que era el De las pistolas No recuerdo El nombre Pero está En el Genesis Entonces Que al parecer Se haría Inminente Un Darksiders 4 Ya veremos Supuestamente Vuelvo y repito Esto lo adelanta El director De arte Pero hay que ver Si es algo Que él Dibujó O simplemente Él pensando Pero al final Veremos Si sería La continuación De Darksiders 3 Pasamos ahora Con el increíble The Make The Make Que se dice Yo dije Remake La otra vez De Bloodborne Pues bien Estará disponible Para enero Del 2022 Ahí verá la fecha Supuestamente El 31 de enero Estará disponible Este The Make Donde podremos Jugar como si fuese Playstation 1 Este Bloodborne Realmente Me gustaría Probarlo Para ver Que tal El videojuego Entonces Que llegaría A PC Claramente Este videojuego Y nada Veremos Cuando salga Y ya probaremos Esta versión Tipo Playstation 1 De Bloodborne Pasamos ahora Con el Seabond Ya saben Lo que es Esto De el Semo La batería De Playstation 5 Que al igual Que Playstation 4 Playstation 5 Corría Con el mismo Problema Sony Ya lo ha Parchado También En Playstation 5 Entonces Que Esto era un problema Que si la batería Por ejemplo Se descargaba Y bueno Podrías perder Prácticamente Todo Si los servidores Dejaban de funcionar Y no se conectaba La consola Te iba a quedar Más o menos Como un piso Papeles Pero ya Sony Ha reparado Tanto en Playstation 4 Como en Playstation 5 Ahí verá la información En pantalla Aunque hay un video Donde demuestra Que ya Sony Ha corregido Este problema Pasamos ahora Con Sarah Bond Que habla sobre El acuerdo Entre Sega Y Microsoft Ya saben Por la vía De Azure Al parecer Bueno De cierta manera Va a beneficiar A Xbox Hay que ver Mucha gente Está diciendo esto Ella dice Que su equipo Se encuentra Trabajando Y todo esto Pero al parecer Todo indica Que le va a salpicar Un poco A Xbox O También tendría Que ver con Xbox Porque ya Sarah Bond Tiene que ver De la parte de Xbox Más que Microsoft Y el acuerdo Está entre ella Ahí verá Lo que es Los datos Oficiales De Sega Donde ya aparece Sarah Bond Entonces que al parecer Puede haber algo Entre Sega Y entre Microsoft En pocas palabras Entre Xbox Ya veremos Si es verdad Porque también Hubo un acuerdo Con Sony Pero al parecer Fue diferente A este Pero ya el tiempo Dirá Si es verdad Hay mucha gente Diciendo que si Que hay un acuerdo Que habrá Una asociación Como que van a ver Juego exclusivo Ya eso El tiempo Lo dirá Aunque Sarah Bond Al parecer Deja entredicho Que también esto Como que le compete A Xbox Como que Xbox Se va a beneficiar De este acuerdo Ya veremos Y el tiempo Lo dirá Pasamos ahora Con un insider Que está jugando El varo royal De Halo Infinite Ahí verá en pantalla Cuando buscan El nombre Del sujeto Que está jugando Este insider Al parecer Está probando Lo que es el varo royal De Halo Podemos ver Que está familiarizado Con Halo Y bueno Al parecer El sujeto Es un insider Y estaría probando El modo varo royal De Halo Infinite Entonces que ya veremos Como sería Este tipo De varo royal Pero me gustaría Ser este hombre O ser el afortunado De probar El varo royal Aunque no puede decir Absolutamente nada Parece un jugador Parece lo que es Porque tiene twitter Y todo Según veo aquí Entonces que Bueno Al parecer Pronto veremos O tendremos Información Del modo Varo royal De Halo Infinite Pero ahí verá Que se puede ver En pantalla Que este insider Si estaba jugando El modo varo royal De Halo Bueno Al parecer Están haciendo pruebas Y más adelante Tendremos Informaciones Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Subtitulado por Facebook ¡Gracias!